¿Estás a punto de conocer una historia de más de 50 años de trabajo? Donde gracias al esfuerzo de tres generaciones y al compromiso de más de mil personas que laboran diariamente, ¿es posible llevar a miles de hogares en México y el mundo un producto de calidad premium durante todo el año? Es principalmente en el municipio de Teapa, Tabasco, tierra de los mejores bananos del mundo, donde se aprovechan las condiciones climáticas para este fruto. Justamente en esta zona, se localiza la producción y empaque de la comercializadora Río Teapa, Casa de Bronco. Al día de hoy, son reconocidos como líderes en el sector, contando con sus propias plantaciones con más de 1.500 hectáreas altamente tecnificadas y 12 empacadoras en donde se producen alrededor de 4 millones de cajas anualmente. Para la producción, los bananos son protegidos con bolsas para asegurar la calidad de imagen hasta llegar a la etapa de cosecha, donde los racimos son seleccionados. Cortados manualmente y trasladados desde el punto de su corte hasta el centro de empaque, en el que se aplican métodos vanguardistas de selección, empaque y embalaje, asegurando así su máxima vida verde. El grupo Bronco ha tenido un crecimiento del 20% anual, logrando con esto obtener sus propios centros de distribución y comercialización, alcanzando mercados internacionales como Estados Unidos de América, Europa y el norte de África. Cumplimos además con medidas fitosanitarias y de higiene internacionales como la certificación europea Global Gap, Good Agricultural Practice, promovida por el Euro Retailer Group Eureb, representante de las cadenas de supermercados europeos, el cual reconoce las buenas prácticas agrícolas alrededor del mundo. Esta certificación permite a los distribuidores y consumidores tener la certeza de que los productos del Grupo Bronco cuentan con los más altos niveles de seguridad alimentaria. La producción de esta fruta se hace de manera sustentable, respetando la salud, seguridad y bienestar de los trabajadores. Además, Grupo Bronco mantiene un fuerte compromiso con el medio ambiente, contando con su propia planta recicladora de polietileno, donde se procesan las bolsas utilizadas en la agricultura, evitando así contaminación por plástico en la región. La visión innovadora y fortaleza del Grupo Bronco los ha llevado a establecer una cadena de maduración, comercialización y distribución a través de sus bodegas en las centrales de abastos de Cancún, Mérida, México, T.F., Monterrey y Puebla. Grupo Bronco continuará innovando y perfeccionando la industria bananera con el firme propósito de mantener la mejora continua y la excelente calidad en su producto. Siendo esta la clave para mantenerse como líderes y pioneros en nuevos mercados, diferenciándose por la satisfacción de los consumidores. BUNDICIENTES BUNDICIENTES DE BUNDICIENTES Gracias por ver el video.